Mi gente, muy buenos días. Hoy es día de nominación en la casa de los famosos MX. ¿A quién nominarán ustedes? Bueno, perdón, ¿a quién nominarán ellos? ¿A quién? Me pregunto. Acuérdense, el infierno está completo, el cielo está debilitado, quedan tres. Jorge, Bárbara y la Barbie. ¿A quién nominarán? Recuerden que la Barbie está... Ella es la líder y ella no será nominada. ¿Por qué? Porque es la líder y salvará a uno. Salvará a la Jorge o salvará a la Barbie según si salen nominados. Mi gente, está muy buena la casa de los famosos, la verdad. Yo la sigo en vivo. Cada que puedo, yo estoy viendo ahí todos los movimientos, las estrategias, platican diario. Sergio y Poncho están haciendo su estrategia, tejiendo la telaraña a Sergio. Por eso no lo han dejado salir. Porque Sergio es el que tiene el movimiento, es el que trae el ida y vuelta de la casa. Ponchito está enojado porque Barbie les ganó. Les ganó el liderato, Barbie. Está enojado, Ponchito, porque dijo, ¿cómo es posible que cuatro contra uno y no pudieron haber ganado ellos? De hecho, hasta tiró la bolita y dio a entender que posiblemente era estrategia de la producción que ganara la Barbie. Sergio ya aclaró eso, de que no, de que no hay que irse por ese lado. Pero sí está muy molesto Poncho. Recordemos que Poncho ha participado en Big Brother y trae experiencia. Sí, y está muy alzadito aparte, pero también anda con la cola entre las patas. Sí, Bárbara está en el ojo del huracán con el Tim de Infierno. A Bárbara la quieren afuera como de lugar. De hecho, tiene que salir alguien del Tim de Infierno, de la casa, para que esto se empiece a nivelar. Y que sientan pasos en la azotea, tanto Poncho como Sergio. Emilio, sí, y Emilio también. Emilio anda muy alzadito y también porque ella la libró y se cree intocable, pero no. Ahí el detalle va a ser, mi gente, cuando empiecen a comerse entre ellos mismos. Porque se van a empezar a comer entre ellos mismos. Ahorita están como que, ah, Tim de Infierno, muy unidos y que no sé qué, que Guaralá y que sabe qué. Y de repente, de repente se les va a aparecer el diablo a cada uno de ellos. Y entre ellos mismos se van a empezar a comer. ¿Eh? Así que, es un juego, mi gente. Es un juego, es un reality y es una competencia donde buscan un ganador. ¿Sí? Quedarán cinco. ¿Qué será de Wendy? ¿Wendy será la ganadora? ¿Eh? ¿O no será la ganadora Wendy? Recuerden que Wendy también está en tendencia. ¿Por qué? Por su personalidad, por su personaje, por su persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos la voltean a ver. Pero Wendy está haciendo su estrategia también. Ahí donde la ven, Wendy dice, yo no quiero saber nada y guagua, pero también tira de repente sus curvitas. Y parece pitcher de béisbol de las grandes ligas. Tira sus buenas curvas, sus buenos sliders. Deja a la gente, deja a la víbora chillando. Esa Wendy, el apio, anda del tingo al tango. En Nicola, coqueteando con la Wendy a ver qué ondas. Y Bárbara, con sus varios personajes, como le dicen, la Barbie la tienen como mueble. Al Jorge lo tienen como fuerte. Y Sergio y Poncho se van a echar entre ellos mismos también. ¿Qué opinan, mi gente, ustedes? ¿A quién nominarán? ¿A quién salvará la Barbie? Si llegan a nominar a la Bárbara o al Jorge, ¿a quién salvará de los dos? Acuérdense que está pidiendo Sergio que Jorge se eche al agua. Eso están pidiendo, porque muy caballero, que no sé qué. Pero recuerden, Jorge salvó dos veces a la Barbie. Entonces, ¿le pagará el favor? ¿Le devolverá el favor otra vez? Eso lo veremos en la noche, mi gente. Coméntenme, Team Infierno, Team Cielo. ¿Qué son ustedes? ¿O son neutrales? Comenten aquí en los comentarios, por favor. Yo estaré siguiendo a los famosos. Y estaré comentando con ustedes aquí en videos. ¿Sale? Les agradezco. Compartan y denle like, por favor. Y síganme también en YouTube. También le voy a subir el video este. Y bendiciones para toda mi gente. Y chao.